Seguimos con un recorrido espectacular en una de las pincas del Huila y la dueña nos va a explicar algo bellísimo y es un mirador que es único aquí en la región y que tiene una historia muy bonita. Doña Leidy, ¿qué nos puede contar de este mirador? Bueno, este mirador tiene pues muchas cosas que contar. Mucha historia. Tengo mucha historia, esta vez les cuento un poquito, mire, esto de prado que se mira, esto era un cafetal. Si cerramos los ojos miramos puro café. Sí, pero de este cafetal nació un sueño de mi esposo, él quería hacer una casa en el árbol y ese árbol, él se llama hurapán. Un día él se puso una escalera y se subió a cortarle unas ramas y desde ahí él le dio esa idea de hacer una casa en el árbol. Desde ahí empezamos con ese sueño y ya ese sueño pues es hecho realidad. Pudimos hacer la casa en el árbol y gracias a Dios en el Huila pues y en sus alrededores ha gustado mucho pues porque es la primer casa en el árbol que hay en el Huila. Fue con mucho esfuerzo, más que con plata fue puras ganas que la pudimos terminar. Gracias a Dios en este momento tenemos otra cabaña, tiene un mirador muy bonito, muy agradable. Tiene vista al cañón del río Magdalena y la cordillera central. Un espectáculo. Se puede decir que eso es un cañón, todo lo que alcanzamos a mirar allá es un cañón. Sí señor, el cañón del río Magdalena. Ah, el cañón del río Magdalena. Sí. Qué cosa tan espectacular. Esto es bellísimo, esto es único. Sí señor. No solamente uno tiene visibilidad a ese cafetal tan bello, sino a la majestuosidad de la cordillera, de las carreteras, de los pies de montaña. Mire, Dios mío. Este árbol, este árbol se llama Urapán. Urapán. La historia de este árbol aquí, esta era la finca del papá de mi esposo. De su esposo. Y él hace aproximadamente 47 años sembró este árbol, lo sembró, pequeñito. ¿Su esposo? No. ¿Su su suegro? Mi suegro, sí señor. ¿El papá de su esposo? Sí, él lo sembró y miren lo que se ha convertido, está muy bonito, muy grande y pues él es el atractivo principal de la cabaña. La cabaña se construyó pensando en el árbol, no se lo tocó en ningún momento, entonces la idea es conservarlo a él, porque él es como... El alma. El alma. El alma de la cabaña. Entonces hay muchas personas que vienen y tienen esa terapia, no sé si han escuchado de la terapia, la arco terapia, entonces como que se abrazan del árbol y se cuentan todo. Sus penas, sus preocupaciones, sí, dejan ahí, pero se van recargados de una energía tan bonita y solo mirando ese cañón tan inmenso, uno se siente acá grandioso porque es como mirar hacia abajo eso tan grande, ¿no? Sí, sí, señora. Ay, Dios mío, qué cosa tan bella. Ay, miren esos cultivos, miren tanta casa que hay arriba en la cima de la montaña o cómo se podrá decir, ¿no? La cordillera. La cordillera central. Esa es la cordillera central. Me imagino yo cuando está despejada y mire cómo la gente la trabaja, labora, todos sus cultivos, todos sus sembrados. Oigan, esto es sencillamente maravilloso. Para entrar a la casa del árbol. A la casa del árbol. Al alma del árbol. Ay, qué alegría, qué emoción. Yo, yo nunca he estado en una casa construida. ¿Eso es el sueño de todos los niños? Exacto, sí, eso es verdad. Todos los niños sueñan hacer una casa en el árbol. Y la canción, ¿no? Yo creo que ustedes tienen la canción de voy a hacerte una casa en el aire. Esta es una crásula, pero jamás la había visto tan larga. Crásula perforada. Mire, y aquí en el árbol le sembramos orquídeas. Y como el árbol tiene una cáscara bien. ¿Qué es eso tan maravilloso? Mire cómo se... Ajá. Esta rugosidad y esta superficie hace que la orquídea se adhiera, ¿no es cierto? Y mire las raíces, cómo se han metido dentro de las ranuras de la corteza. ¿Y han florecido? Sí, señora. Ya florecieron una vez. Ah. Una bella también, ¿eh? Está rodeada. Esta es la parte de... Como la sala. El estar. El estar de la casa. Ay. La salita. Qué cosa tan bella, vea. Este es un espatifilo. Hogarcita, ¿no? Florece blanco, ¿verdad? Le dicen millonaria, no sé. No, no es un espatifilo. Ajá. Una liquembaje. Qué bonita. Acá tenemos... Mira, mira esta mesa hecha en un orillo de madera. Ho, ¿no? No, no, no. H incorporaremos un esp incentivo. Ha, ¿no? Es, ¿no? No. Vi. Marine. Y la cama supongo que la hicieron ustedes también Sí señora, la hizo mi esposo y un primo ¿Y qué madera es esta? Esta es pino Ajá, es pino Y la madera del piso es hurapán También de aquí de la finca De aquí, sí, de la región más que todo El hurapán es el árbol insigne de aquí de las fincas Sí, ellos hicieron todo, todo, o sea, mi esposo hizo esto El perchero El perchero hizo allá, hizo el jacuzzi En el espejo En la otra cabaña Ajá, en la otra cabaña Las lámparas Es hecho a pulso todo Sí señora, por ejemplo esta con los hijos También Nosotros tenemos dos hijos y ayudamos a lijar Tanto que a mi hijo al menor se le fue la huella Tanto que a mi hijo al menor se le fue la huella digital Oiga, esto es un sueño Ay, nosotras no nos merecíamos eso tan agradable, Dios mío Ay, santo Dios Uy, aquí tiene que eso de noche Se debe ver como un pesebre Sí, hijo, todas las casas iluminan así, es muy bonito De noche el árbol tiene un reflector, entonces se ilumina así todo ¿Verdad? Ah, un reflector Por la noche les organizamos las fogatas, la cena romántica ¿Y cuánto vale una una quedada así con todos los juguetes? Con todos los juguetes, en esta vale 400, incluye los desayunos, incluye la decoración, la botella de vino El jacuzzi es con agua caliente, la ducha es con agua caliente, fogata, les damos el café de bienvenida, viene con la decoración Y es... Ay, pero usted que se está perdiendo esa luna de mil con don Merardo Sí Ay, ese Merardo, es que ese Merardo es muy difícil convencerle que se suba por acá Oiga, no, no, yo estoy encantada con todo esto Maravilloso Yo quiero decirles que yo me voy sin palabras, no sé ni lo que siento de la alegría tan grande de ver algo tan maravilloso Unico para mí, y que es un pretexto o un motivo grande de reconciliación, de amor, es una invitación de amor a todos los que quieran pasar una noche inolvidable ¡Qué maravilla! Bienvenidos sean todos los que quieran venir a conocer este gran mirador de la casa en el aire La casa del Urapán, hecha sobre un árbol de Urapán Y donde van a tener una majestuosidad, un mirador único que se ve el río Magdalena, la cordillera central No, es algo muy espectacular Yo me quedo sin palabras para explicar la belleza de la naturaleza desde aquí Hoy quiero despedirme, pero sinceramente no sé qué siento, si alegría o nostalgia de irme de un lugar espectacularmente bello Donde la gente puede venir, no solamente a pasear, sino a quedarse en un lugar maravilloso Yo pienso que esto es la cuota inicial al paraíso Con todo el amor y todo el sentimiento puedo invitarlos a que pueden pasar una noche muy agradable en este mirador tan majestuoso Donde nos esperan o los esperan con dos cabañas bellísimas Una en las alturas de un Urapán y otra que no tiene menos mérito igual de bellísima Como una cabaña hecha en materiales naturales que nos brinda la naturaleza Como es la madera, como son las plantas, como son las semillas Un jardín maravilloso Espero que les guste este video tanto como a mí Nos vemos muy pronto en un próximo video Bienvenidos a todas las personas que quieran suscribirse, que no lo han hecho Las personas que me regalen un like, que no cuesta nada, un dedito arriba Y bienvenidos siempre Un abracito para todos, que Dios me los bendiga Gracias Este es un regalo de Dios